Todo listo, todo listo, es el Corinta, ahí le va a Parquita de Cruzquemada, vamos a pedirle a los caporales, nada más, dos balazar, los demás háganse un ratito, para que el público pueda disfrutar el jaripeo. Pero Zamora, puro tamarindo guerrero, se llama intocable, el Corinta viene, el Corinta va, yo lo vi, trae ganas, trae ganas, trae ganas, el hombre lo busca, el hombre lo caza, el hombre lo mire, aquí se va a juntar la dicha con el deseo, la moneda lanzada al aire, aquí va, aquí viene, aquí viene, aquí va. Vamos a ver que sale, la mirada fija. Puerta, 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 ahí te va la monta, agárrate Corinta, ahí te va la vuelta, la vuelta matona, resparo, lucido, elegante, el Corinta se agarra, venga el aplauso público, el hombre se agarra bien lo más, con la mano en la cintura, vaya que sí. Venga, venga, cuidado. Hoy te va Corinta, agarra ese chapaco, venga el aplauso, mire lo más que todo, mire lo más que todo, hoy está el Corinta, vaya que aquí el tazo, venga el aplauso bonito, hombre. Juventud, sencillez, y señoras y señores, vamos a ver, se juntó la dicha con el deseo, y ella está apriendo el compás de la pierna, le está midiendo, le está cazando, le va a soltar, listas las cámaras, listo que suelta la cámara. Va a soltar, le va a soltar, le va a soltar, ya lo vi, ya lo vi, todo listo y preparado, es darle que hablar de amado, y haganse un ladito. Le va a soltar, le va a soltar, le está teniendo la mano, al prender el brazo, y retiro, uno, dos, tres, ocho, cinco, este va la vuelta, agarra, te pico, venga, que jugada, se va, se queda, sí que, esto se aplaude público bonito, esto se aplaude raza, hay que avaya que monta. Cuidado, 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 porque te va la segunda salida, aguas, te va la segunda salida, porque los cabezales, cayendo el primer cabezal, la monta, se da por buena, compromiso cumplido, ahí está, señoras y señores, este roche se coció, así quedó la segunda, vaya, va la bandera, la cámara más viajera en todo México. Ahora, aquí viene, aquí va el calmado de Coyuca, desde la puerta de Hielo de la Costa Grande de Guerrero, lo está cazando, ahora es Juan, aquí va la jugada, el hombre lo mide, el hombre lo busca, aquí viene el pleito, aquí viene la pelea, las espuelas increíbles del bombón del pabellón, aquí va la monta, hombre, aprovechélo. Y como dijo un amigo, puerta, 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 ahí te va, agárrense, quítense los cuidados, los pisados, los pisados, ayúdenlo, para México, van pisados, cuidados, quítense, chamacos, háganse a un lado, protección civil, ayúdenlo. Vamos a ver, vamos a ver, chéquenlo, chéquenlo, para México, háganse a un lado, chamaco, policía comunitaria, vengan a ese lado, por favor, para quitarle al público. Policía comunitaria, de favor, para retirar a los niños. Policía comunitaria, háganse a un lado, a los niños, por favor, retírenlos. Policía comunitaria, vamos a ver cómo está el filete, alguien que sepa de primeros auxilios, rapidito. Uno lo hace con tanto amor en la noche, se cayó el puerto de Juan Gabriel del escenario, se caen los puentes que uno lo hace tan chingo, que no se cae al calmado. No es noticia. Policía comunitaria, no es noticia. Dice La violeta Le va a hacer queda el aplauso Puerta, puerta, puerta Aquí viene, aquí va Agárrese bonito, se va, se queda, se va, se queda Ahí está bien lo mal El hombre sigue, el hombre le pelea Quíntenselo, quíntenselo Que se lo paga, se llama La violeta, ay papá Quítale guamuchito Pero grande de corazón Se llama Elmer Samora Palma Ahora sí, ahí va su esposa Para su hermano Compa José Hierro, aluminio y cobre, dice Herrero A Manorrecio Ahí le va Javier Morales Cerro del Paraíso Lo está cazando Se llama Elmigamore Señor comisario Le va la... Lo está cazando, lo está cazando Puerta, puerta, puerta Agárrese el chamaco Hoy te va, quítenselo Jesús bendito Salió encabronado el mundo Hoy te va, quítenselo Hoy te va, quítenselo